Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien, así como yo. El día de hoy lo que vamos a hacer, como dicen en el título, es mostrarles muchas compritas de maquillaje que hice, de cosas colombianas, otras que no, de cosas que me emocionan mucho, entonces yo creo que es hora de que venga, let's go. Voy a empezar con cositas de cuidado de la piel, esta es un agua de rosas que compré en la droguería San Jorge, esta costó $8,700, dice que es de la marca Pili Natural, los ingredientes están bien, excepto hay uno que me da como miedo, que es el alcohol, que puede que roseque un poquito, pero pues eso es de cada piel. Esta vaina es súper grande, miren, tiene 500ml, por acá tengo esta agua micelar de Sammy, que yo creo que ya habrán visto la reseña, se las dejo por acá para más información, esta costó $10,000. Ahora les vamos a algo que es lo más importante de la rutina de cuidado de la piel, de maquillaje, de todo lo que les ocurra. La hidratante esta, yo la conseguí en un supermercado, creo que fue olímpica y me costó $32,000 pesos más o menos, es de Neutrogena Hidrobust, es un gel, es súper chévere porque sirve mucho para pieles grasas, porque no deja sensación grasosa, se absorbe, incluso siento que matifica, es una textura súper chévere. Otra parte que quería cuidar es el contorno de mis ojos, porque tengo muchas ojeras, entonces esto me ayuda un poco. Para hidratación, un gel de contorno de ojos de la marca B2, yo lo conseguí en Dollar City a $7,000 pesos. Este fijador de maquillaje de la marca Diamond Beauty es de Corporativo Maravilla, con olor a moras, el olor no es que me mate, tiene un dispensador, a ver si pueden ver, la bruma es súper chévere, es bien delgadita, no te escupen la cara como otros. Este cepillito facial, esto es súper suave y tiene esta parte que es para esfoliar. Yo lo uso por las noches con mi jabón, lo uso todos los días y creo que me ha servido para mejorar la textura. Este costó $11,000 pesos, este desmaquillador que es, o sea, de siempre, yo creo que llevo años y años y no les puedo decir qué tantos usando este. Es Express Your Face, loción bifásica de Saison, este cuesta a veces $15, $14, $17, oscila en esos precios dependiendo de las promociones. Ahora está esta, esta espátula, o sea, yo la me, me sirve para combinar las bases, para poner la base allí, que no se contamine, o productos en crema, esto es lo máximo y este es como un mezclador. Como esta costó $15,000 pesos, igual todo... Y de todas maneras les dejo la información de todos estos productos, dónde los conseguí y cuánto costaron en la cajita de información. Les quiero mostrar, este es mi tono favorito de esmalte, es de la marca Cheeks Fashion, en el tono 73 y no van a creer, esto costó $2,500 pesos. Lo voy a dejar para el último, lo más emocionante. Ahorita sigamos con estos polvos. Este es un bronceador supuestamente, pero yo veo esto más como un rubor. Es de Vogue, dice bronceador, color de larga duración, 14 gramos y en el tono bronceado. Tiene un color muy bonito, pero es como bronceador rubor. Y ese me costó $8,000 pesos. Está este polvo de Caloe en el tono 6, es con un subtono amarillo, que me parece súper chévere este polvo compacto. Y está este polvo compacto de bardo de en el tono 3 y moreno, que lo compré fue para hacer los contornos o broncearme. Es bien oscurito. Y huele, huele a cucha. Pero bueno, está chévere. La textura es una cosa genial. Es como polvocito. Es súper suave, en serio, yo siento que esto es de muy buena calidad. Se difumina súper bien y es muy pigmentado. Hay que tener cuidado. Y están estos polvos que también compré, supuestamente con el propósito de broncear, pero si ustedes ven este color, esto es mi color de piel. Entonces lo que yo hago es que a veces es como que me queda muy oscuro, entonces combino este con este. Además para bajarle la pigmentación porque esta cosa. Este acá, que es el polvo de Oguemate Natural con filtro solar, costó $9,000 pesos. Y están estos polvos de Raquel, estos de Capitarde, que son los minerales. Este dice que es en el tono 1, translúcido. Me ha gustado, es bastante chévere y tiene un olor que yo no sé, al principio no me ha gustado y luego es como que... No sé, esto huele muy rico. A mí me gusta como huele, pero si ustedes les molestan los olores. Este costó $9,000 pesos. Ahora sigamos con otra parte que me gusta mucho, que son un iluminador de Sammy en el tono Diamond Glow, que esto en serio es muy lindo. Les voy a mostrar como la combinación de los dos. ¿Listo? Si pueden ver esto. Dicen, escuché que esta combinación de los dos se parece al Mary Glowinizer de The Balm, que es como súper famoso y es muy muy bonito, de verdad. Tiene un tono como bronceado, ese es el que llevo ahora. Y es... No, está hermoso, de verdad. Es muy lindo, es un poquito polvoso, pero me gusta mucho. Y además está el que le sigue, polvo compacto bronceador iluminador. Entonces es como que cumple las dos funciones. Si lo pueden ver, este tiene uno rosado y uno como cobre. Les voy a mostrar los dos juntos. Es bastante oscurito. Yo creo que para pieles un poquito más oscuras, que yo quedaría mejor. Lo que pasa es que yo tengo una obsesión con coleccionar estas cosas. Y no podría faltar en el haul unos rubores, o sea, no sería yo. Las paletas de sombras, las sombras en general y los rubores son como mi parte favorita. Los amo. Tengo este que es el tono princesa, es rosadito. No pigmenta un montón, pero da un tono súper bonito en las mejillas. Ese es el que llevo hoy puesto. Este pues es de boga, este costó como $3,800, una cosa así. El color me parece muy bonito porque no es nada exagerado. Y está este que es también un dúo de Sammy. Este es en el tono pink rosas, el tono número 2. Tiene como una parte cafecita y una más rosada. O sea, esto es la combinación perfecta. Perfecto. Ok, ese si pueden ver es como un poquito más rosado. Este se les va a mostrar. Está aquí como atravesado. Dice delineador de ojos y cejas de Raquel. Yo lo tengo en el tono 7, Kofi. Esta cosa es lo más pigmentado del mundo. Sino que creo que tiene un tono un poquito cálido. Costó $4,500. Esto es buenísimo y tiene muchos tonos. Voy a seguir con algunos correctores que tengo. Este corrector es de Raquel también. Es en el tono 1, camuflaje. Este costó $6,000. Este que es de Sammy en el tono número 8, chocolate. Lo uso para hacer los contornos. Este costó $5,500. Tengo este que por fin lo puedo probar. Es de LA Girl. Es el Pro Conceal. Yo lo tengo en el tono pure beige. Este es como mi tono exacto. Quisiera uno de pronto un poco más claro. Este me costó en promoción $15,000. Vamos a seguir por acá con unas brochitas que tengo. Son 5. Estas las conseguí en Dollar City también para el reto de los $50,000. Vaya ni idea, lo voy a dejar por acá. Tengo esta que es para cejas. Esta es de la marca Atenea. Es la referencia A9. Y esto es una navaja. Si a ustedes les gusta hacerse de alineado en gel o para las cejas, esto está genial. Es una brochita angular y es súper mini, súper chiquita. Esta costó $4,500 pesos. Esta lengua de gato que costó como $2,500 pesos. Nunca sobra porque a veces se me ensucian todas y es como que necesito otra. Por último, estas dos brochas de difuminar. Esta de Atenea que costó $9,000 que es más como fluffy, más abiertica. Y esta que necesitaba otra. De estas yo ya tengo. Esta de difuminar es de SP Pro. Esta costó como $7,000 pesos. Por acá tengo este que yo creo que lo he mencionado un montón. Se los dejo por acá. El reto de los $50,000. En serio, me encontré cosas muy chéveres. Mira, muy buen precio. Esta costó $9,900. Es volumia con aceite de ricino. Es la línea económica de Lavante París. Y esta estalina, en serio, que me enamoró. Voy a seguir por acá con los labios. Este de B2, que es labial aceite de almendras. Con protección solar y humeditante. En el tono palo de rosa. Este es el tono. Ahora está este que fue un regalo de una de las tiendas de maquillaje. Wilbury Cosmetics. Se las dejo por acá en la cajita de información. Es un mega slick de Wet n Wild. En el tono 562B. Cherry Glaze. Y está en la huele. Es súper rico. Y humedita bastante. No es pegajoso. Tengo este que es el único labial que tengo de colorísimo. En el tono durazno. Tengo que ir probando más de colorísimo. Porque sé que son de muy buena calidad. Este me costó $6,500. Y bueno, les muestro. Este es más oscurito que el de B2. Y tiene unos destellos dorados. Por último tengo este lápiz delineador suave de labios. De Sammy. En el tono palo de rosa. Es el color que llevo ahorita en los labios. Me parece como súper bonito. Miren. Vamos a seguir con las bases. Estas les voy a dejar la reseña que hice por acá. Estas son la mate natural. Yo la tengo en el tono bronce y en el tono gitano. Combino las dos. Y ese es como mi tono. Estas me costaron una $8,000. Y la otra $9,000. Porque las compré en lugares diferentes. En una distribuidora de belleza siempre es más económico. Si van a un supermercado puede que suba $1,000, $2,000, $3,000 o algo así. Sigo con esta BB Cream de Ana María en el tono oscuro. Esta me costó $17,000 en promoción. Creo que el precio full es $25,000. Funciona muy bien. Si quieren que les haga por una reseña o algo así en especial. Algunos de estos productos me dejan en los comentarios si les interesa. Y bueno, acabando con las bases. Tengo esta de Wet n Wild. Me habían dicho que era como súper buena. Muy recomendada en YouTube. Entonces quise probarla. Pero me quedó oscura. Entonces me toca como aclararla con otra de las bases. Yo lo tengo en el tono de ser beige. Esa me costó $35,000 en una página de Instagram. Bueno, llegamos con lo más emocionante. Este literalmente es el haul de las paletas Berries. Esta yo creo que es una que ya conocen. Les voy a dejar el video que hice de esta paleta. Es un dupe de la moda en Renacens. Yo no tengo la moda en Renacens. Pero si ustedes ven los colores, a mí me captó por eso. Por sus colores. Porque yo dije como que yo esos colores los conozco, los he visto. Y aquí en YouTube, mucho más. Voy a seguir con esta que fue como la primera paleta que pedí. Esta es la paleta de color pop. Yes, please. Esta es la cajita. Y ella viene así. La ven, es pequeñita. Pero en sus colores. Bueno, yo no... Alguien me dice en los comentarios esto qué significa. Yo he escuchado que dicen cute as fuck. Pero... Y no sé si es una rosería. Creo que sí. Díganme en los comentarios eso qué significa. Yo sabía que las sombras de color pop son divinas, hermosas. Y en serio esto me mató. Tiene colores cálidos. Les voy a hacer un swatch de los colores que más me encantaron. Champs. Spoilet. Louie. Mischief. Y el link. Yo no voy a decir nada más. Solo miren. Estos son cinco de los doce colores que vienen. Esto es increíble, ¿verdad? Estas sombras de color pop son una locura. Esta paleta fue un poco costosa para Colombia. Yo creo que vale la pena. Estas paletas, las sombras de color pop valen la pena. Esta costó 80 mil pesos. Voy a seguir con una marca que yo no estoy segura. Venden aquí en Colombia. No sé si es colombiana. Es esta de Dulce Vela. Es la paleta de 56 colores. Tiene una parte mate y otra parte de sombras satinadas. Miren esto. Miren esta locura. Increíble. Yo creo que uno aquí puede hacer de todo. Acá hay colores neutros. Acá hay fuzias morados. Acá hay negro. Voy a hacerle algunos swatch para que ustedes vean. Parecen como una cremita. Pero díganme algo. De estos colores. Esto es un ejemplo de las sombras shimmer. Me costó 42 mil pesos. Bueno, sigamos con esta paleta de Mireli. Esta costó 25 mil pesos. Esta es la número 5 de Cyan, Emerald, Boccaccio, Pink, Pearl y Talon. La pigmentación es muy buena. Son suavecitas y pigmentan un montón. Este color es hermoso. Son muy buenas estas sombras de Mireli. Tienen una muy buena fórmula. Estos son ya los últimos. De últimos, de últimos. Son estas sombras individuales. Esta es en el tono mora rosa. Una sombra mate de Sammy. Esta es una sombra shimmer. También de Sammy. En el tono número 30, rosa perla. La mate es un poquito seca. Un poquito más complicada de trabajar. Y este es el trío de sombras café básico. Este es mora rosa. Rosa perla. Este es el café de café básico. El satinadito rosado de café básico. Y este es el beige. Estos dos casi no pigmentan. Ya acabamos, chicos. Esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si eso fue así, denle manita arriba por acá abajo. Por acá también hay un botón rojo. Para que te suscribas y actives la campanita. Para que puedas ver todos mis videos. Y YouTube te avise. Si esto te gusta, comparte. Les dejo por acá mi Instagram. Y ustedes y yo nos vemos en un próximo video. Espero estén muy bien. Mucho amor para ustedes. Y bye.